El lago de Ilopango en San Salvador no sería lo mismo sin la música de los Garroveros del Sabor. Y es que con timbales, guitarras, bandolón, acordeón y sobre todo, la voz, este grupo de música deleita a las personas que llegan a disfrutar en familia o con amigos día a día en el Centro Turístico de Apulo. Por ahí por los años 84, 85, me llamaba la atención la música y le prestaba demasiada atención, al grado que creo que como a los cinco años me aprendí la primera canción, que fue una que se llamaba El Gori Gori. Gori Gori Gori, tilin tin tin deli alpando pu. Cuando yo era pequeño, a mí me gustaba tanto la música que, bueno, hasta mi mamá me regañaba, porque yo unos cumbitos de leche que había antes en aquel tiempo, que le decían seteco, unas latas, yo conseguía las latas y las ponía y conseguía unos palitos y las pegaba. Este grupo tiene ya muchos años de existencia, donde han vivido muchas reestructuraciones. Nosotros les decíamos, se les decían ahí los gatos, después les pusimos ahí los rivales, después los audaces, y nosotros sentimos aquel agrado cuando nosotros les decimos a la gente que miramos, porque la gente queda agradada con la música que nosotros les tocamos. Hay personas quienes quedan totalmente admirados con el enorme talento de este grupo musical. Son los grupos nativos de aquí, pues, con sangre, alma, corazón y vida, como se le llama, porque aquí no hay chabelas, ni micrófonos, ni, como se llama, amplificadores, ni monitores. Aquí es pura capela, pues, sí, la música esta uno por triste que ande lo alegran, lo motivan y, bueno, y uno, pues, es cumbiandero y es fiestero y ya van, ahí está, pues. Y es que mantener este tipo de música que representa las raíces de nuestra cultura es prioridad para este grupo musical Eduardo Rivas para Tele2.